Aguardiente doblanista lleva gratis a la gran tarima San Pedrina con Johnny Rivera Jimmy Gutiérrez Orquesta Los Hispanos Y Viche Orquesta Viernes 30 de junio, 8 de la noche, a un costado de Alma Café sobre la Carrera 16 con Avenida 26 Gózate gratis con Aguardiente doblanista, la calle del festival Doble fiesta, doble alegría, Aguardiente doblanista Róntase el espejo de bebidas alcohólicas a menores de edad, ley 30 de 1986